Lo que hemos aprobado es que en este decreto, durante el mes de mayo de cada año, se define un precio para el consumidor. Es decir, cada consumidor sabe a qué precio le van a vender. Además, las industrias se han comprometido a escribir el precio en el propio envase, para que no se preste a dos o tres manos de comercialización. Los bolivianos y bolivianas, por mandato de la ley y del decreto, vamos a tener claro el precio al consumidor final, los que tomamos leche y no producimos leche. Eso se va a cuidar y se va a cuidar el precio que se paga al pequeño productor lechero también. Entonces, ahí, como ustedes saben, el año pasado hemos subido 40 centavos de litro por litro de leche al pequeño productor, pero hemos congelado el precio al consumidor y, por lo tanto, esta es la lógica. Estamos convencidos que con el apoyo de las industrias y de los pequeños productores, como ya lo dijimos el Día Nacional de la Leche, hemos de aumentar vigorosamente el consumo per cápita en Bolivia en los ocho años que dura la operación de este fondo.